Un ratón inmunda, animal rastrero, escorrer en la vida A despecio mal hecho, inframado respecto del infierno Maldita sabandija, cuántos años me has hecho A la hermana, a la hebra conseñosa, en el techo de la vida Me odio y me desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando así Porque el bicho me estreno, aún sin tú más maldito Comparado contigo, de tu amor y chiquito Maldita autistierra, maldita cocaracha Te infectas con betita, te lleves y te matas A la hermana, a la hebra conseñosa, en el techo de la vida Me odio y me desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando así Porque el bicho me estreno, aún sin tú más maldito Comparado contigo Comparado contigo, de que era muy chiquito Estás oyendo Estás oyendo un lúpido y bueno carañada Lleno del infierno, lleno del infierno Cuando te odio y te desprecio Maldita de dos patas, te lleves y te matas Maldita de dos patas, te lleves y te matas Alibania, a la hermana, a la hermana, a la hermana, a la hermana Alibania, lebra monsoñosa, te he hecho de la vida Alibania, culebra monsoñosa, se he hecho de la vida De 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 raza Rata de dos patas, te estoy hablando así Que el bicho me estreno, aún sin tú más maldito Y que el bicho me estreno, aún sin tú más maldito Parado contigo, te queda muy chiquito.